Música Florianópolis, coloquialmente llamada Floripa, está ubicada en Brasil, al este del estado de Santa Catarina en el Océano Atlántico. El paisaje urbanizado contrasta con la planicie, montañas no muy elevadas y playas vírgenes, poco conocidas y conservadas, donde gran parte se mantiene viva la vegetación nativa. Algunas pequeñas islas próximas a Florianópolis son protegidas como tesoros y se encuentran ubicadas al sur. Es el ejemplo de Isla Campeche, rodeada de arenas blancas, finas, el mar es turquesa, a veces con agua verde cristalina y una vegetación exuberante. Para acceder a la isla se puede optar por diferentes embarcaciones, para el recorrido corto se usan gomones, para el recorrido más largo, por ejemplo, es en Barra de la Goa, donde podemos observar una localidad que surge como pueblo de pescadores, está al este y conserva el encanto de un balneario con ritmo pausado y alternando el turismo en épocas de verano. Esas típicas barcazas de pescadores adaptadas al traslado de turistas ofrecen un paseo hermoso y recomendable para hacer en la mañana cuando el mar está calmo. La duración del recorrido es una hora y media, con la oportunidad de apreciar otra vista de la costa de la Florianópolis en un mosaico de médanos, rocas espectaculares, matizadas con colinas de vegetación frondosa. A medida que nos aproximamos a la isla, tomamos contacto con la belleza de su entorno marino, rocas costeras, intensa vegetación y una paradisíaca playa de arenas blancas que nos da una maravillosa bienvenida. Al tomar contacto con tierra firme nos vemos inundados de la belleza de la isla y nos ofrecen una visita guiada por su interior en el bosque con un guía especializado en cuidados ambientales. Esta isla conservada y protegida mantiene una vegetación de origen secundario. Esto quiere decir que ha sido modificado el bosque primario, sea por la presencia humana, por cambios atmosféricos o geológicos o por la presencia de fauna de otras localidades. Un bosque de estas características, si bien no conserva la composición florística del bosque autóctono, sin embargo mantiene el equilibrio ecosistémico. A medida que avanzamos en el sendero de galerías, con una variada y frondosa vegetación de mata atlántica, por momentos escarpado, accedemos al extremo sur de esta isla pudiendo observar vestigios del arte rupestre, un legado de culturas precolombinas que habitan el lugar, que nos ofrece un atractivo destacado en el recorrido y es reconocido desde el 2000 como patrimonio arqueológico y paisajístico nacional. La isla cuenta con presencia del Coatí, un pequeño mamífero que fue introducido desde otras regiones del Brasil. Son animales curiosos y suelen acercarse a los visitantes con afán de obtener alimento. También existe presencia de aves coloridas típicas de esta zona atlántica. En la playa, para los que gustan de disfrutar de snorkel o de nadar en el mar calmo, pueden observar peces de colores con diversos diseños. La belleza de una isla conservada como tesoro natural es un encanto que se puede disfrutar en toda época del año, principalmente de la temporada turística, es enero y febrero. Muy recomendable los espacios silvestres, visitarlos en épocas calmas como, por ejemplo, el otoño. Campeche cuenta sin lugar a dudas con una de las mejores playas de la zona. Y estas son algunas muestras de la belleza que nos ofrece la naturaleza cuando controlamos el impacto que genera nuestra presencia, permitiendo que se autorregule. Estamos en Campeche, una isla bonita. Estamos a punto de zarpar en el barco. Hemos recorrido un sendero precioso por dentro de la isla. Hay especies exóticas, flora nativa, flora autóctona, algunos endémicos y bastantes introducidas. El tipo de vegetación es secundario, la primaria ya pasó a ser una carrera. Bueno, nos vamos en barco otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.